Cuando llegué a la universidad, pensaba que el reto iba a ser en las cocinas de Junior Chef, pero en realidad lo que pasó fue que nos dimos media vuelta y nos subimos a un bus, en que no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Ahí están chicos, bienvenidos. Pasen por favor. Pasen, pasen participantes. Bueno, bienvenidos a Junior Chef España. El día de hoy, como pueden darse cuenta, ya no estamos en la cocina de la Universidad San Francisco de Quito. Salieron de su área de confort y les quiero explicar por qué estamos aquí. Y para eso, les tengo que presentar a nuestro invitado. Se trata de la chef, Alejandra Espinosa. Ella ha estudiado en Francia durante muchos años y ha hecho emprendimientos de restaurantes en Francia y en Estados Unidos. Qué alegría que estén aquí con nosotros. Somos fue creada hace más de siete meses, es súper reciente, pero nuestro objetivo es llevar la comida ecuatoriana a nivel mundial. Recuerden, uno de ustedes va a llevarse el gran premio, un curso de cocina en España durante un verano. Bueno chicos, el objetivo de hoy es crear tres tapas con inspiración española y con productos ecuatorianos. Entonces, tienen que crear en un espacio de una hora y treinta minutos estas tres tapas. Participantes, a continuación vamos a revelarles la sorpresa que hay en esta caja. ¿Estás lista, Ale? Sí. Se entregaron. Vamos ahí. Una, dos, tres. Aquí tenemos un cuy. No sé si han trabajado con cuy antes. Y tenemos el conejo. Por acá tenemos todo lo que son frutos del mar. Camarones, langostinos, tenemos paiche, róbalo y ciertos tipos de calamar. Ok, participantes, es obligatorio utilizar uno de estos ingredientes en sus tapas. Y obviamente van a tener más elementos para poder combinar y hacer la tapa perfecta. Tienen que tomar en cuenta el tiempo de cocción del cuy y del conejo. Toma bastante tiempo y qué tipo de cocción la van a hacer para que esté listo y en su punto. Y en lo que es pescados, también tomen conciencia de lo que va a ser tiempos de cocción para que no se sobrepase. Ya saben, mariscos tienen tiempo de cocción súper precisos. Hoy día van a salir dos y nos vemos en la cocina. Bueno, participantes, bienvenidos a una nueva cocina. Y ya saben, un anuncio importante, ¿no? Contamos con nuestro mercadillo de Junior Chef. Ustedes tienen cinco minutos para agarrar lo que necesiten. No pueden regresarlo y tienen que utilizar absolutamente todo. Ale, ¿alguna recomendación? Algunas. Les pido, por favor, que respeten este espacio en nuestra cocina. Que tengan cuidado con la limpieza de cada uno de sus espacios. Tengan conciencia del tiempo con los equipos que van a necesitar. Y que, por favor, coordinen sus tiempos. ¿Listos? ¿Diez? ¡Se fue a la cocina de Junior Chef! Chicos, acaba el mercadillo en cinco, cuatro, tres, dos, uno... Bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Bueno, una de las tapas con el langostino que es hacer un tartar. ¿Ya? Con maracuyá. ¿Crudo? Sí, fruto. Si está fruto, te recomiendo que esté completamente en hielo, porque ahí no está temperatura. Listo. Oye, gracias. Suerte. Bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Sí, voy a hacer tres tapas. Una de cuy, una de conejo y una de mezcal. ¡Guau! Te resgaste con los dos productos más complicados. ¿El pescado lo vas a cocinar? ¿El limón? Ten cuidado con el cuy, porque tiene que coger sabor. Cuando sale no tiene nada de sabor y todavía no la han puesto. Está en contra del tiempo. Chicos, ha pasado una hora. Ya queremos probar, ya estamos con hambre. Estamos muertos de la curiosidad de saber qué es lo que nos tienen. Les quedan 30 minutos. Tienen 15 minutos, chicos, para presentar sus tres tapas comestibles. Yo no voy a comer nada que no esté cocinado en su punto o que esté delicioso. ¿Oído? Ok, tienes 10 minutos. ¿Crees que lo logres? Confiamos en tier, hermano. Confiamos en tier, hermano. La participante va a freír huevos, pero queremos saber qué es lo que está pasando. Es la única chica. Te quedan 10 minutos. ¿Crees que vas a lograrlo? Sí. Siempre, siempre. Siempre supo que iba a lograrlo. Participantes, tienen 5 minutos. Sería bueno que vayan pensando ya en emplatar. 5, 4, 3, 2, ¡vamos arriba! Y yo intenté hacer las tres tapas. Tenía todos los elementos, pero el problema fue que para montar una de las tapas tenía que hacer una lioli y no alcancé. Así que al final decidí presentar solamente dos tapas bien hechas en vez de una tapa a medias que no tenía ningún sentido. Bueno, mis queridos participantes, llegó la hora de la verdad. Vamos a empezar contigo, Celeste. Habíamos solicitado, ¿el requerimiento eran cuántas tapas? Tres. Celeste, ¿por qué hiciste dos tapas? Porque se me terminó el tiempo y no alcancé a poner el último plato. Ok. Sinceridad, ante todo. Tiene un buen equilibrio de sabores. En realidad el cuy sí está cocinado, a mi sorpresa. Pero el sabor tiene muy buen sabor. Vamos con el verde. Está muy bueno, tiene un toque refrescante. Me gustaría que hubiera algún tipo de puré que líe todo. Vamos ahora con amarillo. Me falta algo fresco. Es muy grasoso. Le hace falta algo que equilibra el plato. Vamos con el azul. Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. ¿Qué tal la piel? ¿Sí tiene crujiente? No está muy crocante. Y me encanta el toque ácido. Usaste macho en la parte de abajo. Vamos con el café, por favor. ¿Sí está? Sí. Bueno, chicos, como siempre les quiero felicitar por el trabajo que han hecho porque se esforzaron. Y estoy consciente y creo que ustedes también de que fue un reto difícil. Pero bueno, nos toca tomar una decisión. Hay dos eliminados. El primer eliminado es el color... Amarillo. Un aplauso, por favor. Mi debilidad no haber organizado bien los sabores que iban a estar en el plato. No ponerme a pensar que en cierto punto le iba a faltar mayor acidez a tal plato o que no iba a combinar cierto producto con ese otro producto o las texturas en ese punto. Y nuestro segundo eliminado es... Ya está decidido. Celeste. En términos de tiempo, espacio y productos, creo que uno tiene que ir a veces por un camino más sencillo pero que dé un resultado eficiente. Y creo que hoy más bien se fueron tratando de hacer algo muy creativo y no lograron en los resultados tener un equilibrio en sus platos. Se acerca ya el cierre de Junior Chef. Solamente nos quedamos con tres participantes. Y esto se va a poner mucho más duro. Nos vemos en la cocina de Junior Chef.